Y Libra, lo que es tuyo por derecho es el amor. Ahora bien, lo que es tuyo por derecho es el amor. Lo que es tuyo por derecho no incluye que tu pareja te ame toda la vida, porque ese es el amor de esa persona. Nadie puede hacer que un Libra deje de amar a otra persona, ni siquiera cuando ha partido de plano o cuando te ha dejado de querer. Lo que es tuyo por derecho, Libra de mi vida, es la capacidad del amor. Tú tienes la capacidad de amar y esa capacidad existe en ti cada uno de los días de tu vida. Si la otra persona te dejó de querer, no por eso tú tienes que dejarlo de amar. Situémonos ahora, Libra, en que la persona a quien amas en verdad es un hijo. ¿Vas a dejar de quererlo porque ese hijo esté molesto contigo? ¿Verdad que no? Entonces Libra de mi vida. Lo que es tuyo por derecho constituye un círculo mágico, un círculo que te protege a todas horas del día y de la noche. Ese círculo de amor estará contigo, aunque no esté contigo físicamente. La capacidad del amor viene con nosotros. Hay gente que lo olvida por el camino, pero Libra siempre puede recuperarla. Cuando lo olvides, recuerda que estás regido por la diosa del amor, la diosa Venus. De manera que Libra, tu corazón latirá en la medida en que tú lo decidas, aunque ya hayan dejado de quererte. Y ese amor es tuyo por derecho.